Acción 97.9 informa las noticias más importantes que necesitas saber ahora. Saludos a todos en Acción, soy Suheili Santiago junto a Víctor Poe con las informaciones más importantes a esta hora. Nuevas cifras muestran que los floridanos ya han presentado más de 1.6 mil millones de dólares en reclamos de seguro debido al huracán Ian. La Oficina de Regulación de Seguros del Estado dijo que hasta el lunes se habían presentado más de 222.000 reclamos, con casi tres cuartas partes de ellos para propiedades residenciales. Se espera que las reclamaciones aumenten las próximas semanas y meses. Y en nuevas actualizaciones, la Comisión de Médicos Forenses de Florida confirmó 10 muertes adicionales. Víctimas del huracán Ian se informan al menos 45 muertes en el condado de Lee, que fue el más afectado. Al menos cinco personas fallecieron en el condado de Bolusia, cuatro en el condado de Collier, trece en los condados de Manatee y Sarasota, doce en los condados de Charlotte y Polk, y uno en los condados de Hardy, Hendry, Hillsborough y Lake. Por otra parte, las escuelas en el condado de Sarasota permanecerán cerradas durante al menos el resto de esta semana. Asplen dijo que todas las escuelas tienen al menos algunos daños por agua del huracán Ian y la reapertura se hará de forma gradual. Dos escuelas, Venice Heights y Town Elementary, todavía se utilizan como refugios. Dijo que el plan es abrirlas por lo menos el viernes. Partes del condado de Oceola continúan enfrentando crecientes inundaciones. Algunas casas en St. Cloud están bloqueadas por el agua y solo se espera que empeore. Los funcionarios del Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida dijeron que están trabajando con los condados de Oceola y Orange para controlar los niveles de agua después de la huracanía. Por otra parte, el presidente Joe Biden dijo que Puerto Rico va a ser reconstruido de una manera resistente para futuras tormentas que puedan pasar como el huracán Fiona. Biden dijo que está decidido acelerar el proceso de reconstrucción en la isla. El presidente y la primera dama tienen previsto viajar este miércoles al estado de Florida para evaluar sobre el terreno los daños causados por el huracán Ian. Y en más noticias, el expresidente Donald Trump está demandando a CNN por difamación y busca ganar 475 millones de dólares en daños. La demanda presentada en un tribunal federal de Florida afirma que CNN usó su enorme influencia para difamar a Trump con el propósito de derrotarlo políticamente. El expediente judicial alega que la red de noticias por cable intentó difamar al expresidente con una serie de etiquetas cada vez más escandalosas, falsas y difamatorias. También citó el uso por parte de la red del término gran mentira para referirse a las repetidas declaraciones falsas de Trump sobre las elecciones de 2020. Wall Street cierra con fuerte alza por segundo día consecutivo. Las acciones extendieron las ganancias a medida que los rendimientos de los bonos del tesoro cayeron y los datos de ofertas de empleo señalaron un debilitamiento del mercado laboral. Las acciones de Twitter subieron más del 20% cuando Elon Musk indicó que procederá con un acuerdo para comprar la compañía por el precio original de 44 mil millones de dólares. En noticias en el mundo del espectáculo murió Loretta Lynn, reina de la música country. Loretta Lynn, cuyas letras valientes y voz vibrante la convirtieron en la reina de la música country durante siete décadas, falleció a sus 90 años. Y en nota deportiva, el toletero de béisbol dominicano Albert Pujols está haciendo más historia. Durante el juego de anoche contra los piratas de Pittsburgh, Pujols conectó el home run número 703 de su carrera con más de 22 carreras impulsadas. Se espera que el jugador de 42 años se retire después de esta temporada. Y estas fueron las noticias de mayor impacto, pues Suheili Santiago junto a Víctor Po en Acción, la primera en noticias.